Hoy, Pedro Martín, muchos están ahí en la playa como si fuera agosto. Así es, el sol vuelve a ser el máximo protagonista y a brillar con intensidad en la comunidad de Valenciana. Fijaos en esta playa de la Malva Rosa, a esta hora del mediodía, va rotada colorida de nuevo por bañadores, toallas y sombrillas. Esos son los que optan por quedarse en la arena, pero hay muchos que quieren disfrutar de su merecido chapuzón también, con una temperatura en el interior del mar de 25 grados. Y ojo, porque de cara al fin de semana, las temperaturas seguirán en arcenso, un auténtico paraíso.